Bienvenidos a Gregory Company Music. Hace varios días el artista Anthony Santos tuvo una presentación en Montecristi donde se autoproclamó como el artista más grande de República Dominicana. Hecho que es bastante interesante porque cuando hablamos de que un artista es el mejor, tenemos que tomar en cuenta sus premiaciones, las plataformas digitales y sus presentaciones. Anthony Santos es un súper artista, pero a la hora de autoproclamarse como el mejor artista de la República Dominicana, tenemos que observar muchos puntos y entre ellos es que ya tenemos a ese artista y ese artista sin duda es Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra es el artista más grande que tiene la República Dominicana y esto lo podemos medir a través de los logros de ambos. Es bueno compararlo directamente ya con Juan Luis Guerra ya que se autoproclamó como el artista más grande. Entonces debemos compararlo con el más grande que sería Juan Luis Guerra. Anthony Santos versus Juan Luis Guerra. ¿Quién es más grande? ¿Quién ha logrado más? ¿Quién ha tenido una mejor trayectoria? ¿Quién tiene más premio? Eso lo vamos a estar desglosando ahora. Anthony Santos, Elma Jimbe. En el año 2007 fue merecedor de la estatuilla de los premios Cassandra en la categoría Bachatero del Año, lo que hoy son los premios Soberano, premio que se lo dedicó a Romeo Santos. En el año 2009 ganó el premio a Bachatero del Año. Posteriormente, en el año 2013 ganó dos estatuillas como Bachatero y Bachata del Año con la canción Creíste, escrita por Ramón Orlando. Creíste ser dueña y señora de todos los míos. En el año 2019 fue ganador del máximo ganador de los premios Soberano, obteniendo el gran Soberano, reconociendo su trayectoria artística. Oh my God. Hoy se ve. En el año 2020 fue reconocido por el alcalde de New York y aspirante a la presidencia de los Estados Unidos, Bill Blasio, con una proclama que declara el 8 de agosto día de Anthony Santos en la ciudad de New York por su contribución a la cultura dominicana. La cantidad de oyentes mensuales que tiene en Spotify son de 2.116.183 y en Instagram cuenta con 881.000 seguidores. Sin duda, con todos estos premios, tanto en los Premios Soberanos y Reconocimientos Internacionales, deja claro que Anthony Santos es un increíble artista, es el Mayimbe. No existe una barra, no existe un colmadón, no existe un vehículo con música donde no se ponga al gran artista Anthony Santos, el Mayimbe, una gran estrella dominicana. Pero no le da la posición de ser el artista más grande que haya parido, ya que esta posición pertenece al artista Juan Luis Guerra. Y ahora vamos a desglosar algunos de los premios del artista Juan Luis Guerra. Cantautor, arreglista, músico, productor musical, empresario dominicano con más de 35 años de carrera. Ha vendido más de 30 millones de discos y ha ganado numerosos premios, incluyendo 27 Grammy Latinos. 2 Grammy estadounidenses, 11 premios Latin Billboard, fue honrado como ícono de la BMI en su treceava edición de los premios latinos de BMI, nombrado compositor latino del año de 1995 de BMI. Las composiciones de Juan Luis Guerra han ganado 14 premios latinos de BMI. Actualmente cuenta con 10 millones de oyentes mensuales y 2.8 millones de seguidores en Instagram. Sin mencionar que es un compositor, intérprete, actor, productor, director. Ahora va a estrenar su nueva película animada. Sin duda, Juan Luis Guerra es un Michael Jackson dominicano. Sin duda, Juan Luis Guerra, por mucho, es el artista más grande que ha parido la República Dominicana. No podemos ser mezquinos. Anthony Santos es una súper, 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 súper estrella dominicana, al igual que Romeo Santos y el Alfa El Jefe, que son los encargados, han sido los encargados de llevar la bandera dominicana a través del mundo. De verdad que sí, mucho talento tenemos en la República Dominicana, muchos intérpretes, muchos compositores, muchos artistas, mucho de todo tenemos aquí, bailarines, actores, compositores, todo, todo, todo. De verdad que la República Dominicana es un país lleno de talento. Y nos sentimos más que contentos y felices de que esos talentos vayan esparciendo por el mundo y que ellos sean los encargados de sembrar esa semilla para que la República Dominicana siempre esté en alta. El Alfa El Jefe es un artista que sin duda, con su música urbana, ha logrado conectar con el corazón del mundo y regar su música por el mundo. Pero cuando hablamos del artista más grande que ha parido la República Dominicana, sin duda, es Juan Luis Guerra. Dale me gusta a este video, compártelo con tus amigos y déjame en los comentarios para ti quién es el artista más grande que haya parido la República Dominicana. Esto fue Gregory Company Music.